¡Es domingo! ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías estar con Ryo. ¡Bruta! ¡Ese no es asunto tuyo! Es verdad. Lo siento. ¿Qué? Ah... Sí. ¿Sabes? A ella realmente le gustabas desde el primer año. ¿De verdad? Oye, ¿crees que funcione? ¿Qué? Eso creo. Ella es tierna y amable y se sonroja muy rápido, así que debo ser suave con ella. Es cierto. Pero eso es lo que la hace tan linda. ¿Qué? Tú sí que quieres a tu hermanita, ¿verdad? No realmente. Olvídalo. Oye... ¿Ya se han besado? ¿Qué? ¡No! ¡No lo he hecho! ¿Cómo crees? Lo estás haciendo mal. Deberías tomar la iniciativa. Tú lo dirás así como así, pero por más que lo digas, es la primera vez que salgo con una chica. Mmm... Entonces... ¿Quieres aprender? ¿Practica de besos? ¿Conmigo? ¿Cómo? Solo piensa que soy Ryo. Somos gemelas, así que no debe ser tan difícil. ¿Sí? ¡Ya! ¡Bien! ¡Hasta aquí! Es solo una práctica. No tiene que parecer real. No me digas que tú realmente querías. Ni que estuvieras tan buena. Además se apesta la boca. Te daré un 6 de 10. Ahí sí, ahí sí. La experta. ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!